VAMONUCO RECORDS PRESENTA LATIDOS VIOLENTOS 2006 Néstor Otega, Frantic VJ REPRESENTANDO VIOLENTOS CON EL CIELO COMO NORTE GRUPO DE RAPEROS QUE NO COGETORTE VA FUERA TODO AQUEL QUE NO SUPORTE QUE VENGA CON CONTORRA QUE LA SOCIEDAD NO PORTE VIOLENTOS CON EL CIELO COMO NORTE GRUPO DE RAPEROS QUE NO COGETORTE VA FUERA TODO AQUEL QUE NO SUPORTE QUE VENGA CON CONTORRA QUE A LA SOCIEDAD NO PORTE ÁBRAME PASO QUE VOY SIN FRERO CON DINAMITA PARA QUE SE CRE PRIMERO HAY MUCHOS QUE ME PINTAN DE BANDOLERO PORQUE HE VISTO RARO Y SIEMPRE ANDO EN EL GUERO OIGA COMPA Y SALGA DE ESE PUNTO ANTES QUE VENGA AL DIABLO Y LO CONVIETE EN DIFUNTO ANDO REPALDAO YO NO ME UNTO YO VA QUIERE CAMBIAR LOS TOITOS JUNTOS PA QUE DEJES DE FUMAR Y EN EL BLOQUE CURANDO TU CERIDI PA QUE NADIE TE SOFOQUE PA QUE EL DIABLO JAMA TE TOQUE EL CURA TU DEFENSA PA QUE NO CHOQUE EL TE CUIDA SI LA NOCHE ESTÁ FEA QUIERE CAMBIAR TU VIDA SI QUE SOLO CHECKEA PONTO EN DONDE CAPITAN TE VEA MONTATE EN EL BOTANTE QUE SUBA LA MAREA VIOLENTOS CON EL CIELO COMO NORTE GRUPO DE RAPEROS QUE NO COGE CORTE VA FUERA TODO AQUEL QUE NO SUPORTE QUE VENGA CON CONTORRA QUE LA SOCIEDAD NO PORTE Vengo con la voz de un trueno, bolsín freno Representando al nazareno, siempre me paso en la fe Esto es lo que es, parando al invadido, poniendo el chocobel Mira a ver, tú te crees, hágalo como Moisnex Que hablo el más rojo y camino dentro de él Soy violento cuando ritmo, no me guillo Yo tengo flores moritillos, ando armado, respaldado Con la armadura que Jehová me ha delegado Y ten cuidado, del que está a tu lado Porque desde el cielo ya te tenemos bichado Somos evangelistas, raperos, y yo tenemos miedo Andamos por la calle predicando el evangelio del nazareno Del nazareno, del nazareno Violentos, con el cielo como un norte Grupo de raperos que no coge corte Pa' afuera, todo aquel que no soporte Que venga con gotura, que la sociedad no aporte Violentos, con el cielo como un norte Grupo de raperos que no coge corte Pa' afuera, todo aquel que no soporte Que venga con gotura, que la sociedad no aporte Violentos, somos violentos Somos violentos Somos violentos Papo Nunco Records Latidos, papá Néstor Ortega El que no sabe Comprate el PJ, la voz del trueno En Creativos Estudios, papá 2006 Violentos 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 Estudios Decid GA